El ex panista o narcopanista y neoliberal además de Germán Martínez, pues que estaba a cargo de la dirección general del IMSS, renuncia porque hay injerencia de Hacienda en la operación del Instituto. Germán Martínez presentó su renuncia a la dirección luego de denunciar que funcionarios de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en la operación del Instituto. Lo que dijo es que pone en riesgo la prestación de sus servicios de salud y la pregunta es por qué no lo hizo antes y cuando estuvo en la administración de Calderón por qué no lo detuvo en la situación de la escasez de medicinas. ¿Se acuerdan que en ese tiempo ya comenzaba a darse problemas mayores, todavía más graves en el IMSS? Dijo a través de una carta que el presidente del llamado gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal. ¿Acaso no se mordió la lengua? Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo. Dijo además que ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres, agregó. Martínez dijo que el IMSS requiere una transformación como lo ha ordenado el presidente López Obrador, bueno, el llamado presidente, pero que el eje de esta deben ser las personas y no los funcionarios. Tras la renuncia, López Obrador dijo que no comparte el punto de vista de Martínez y aunque lamentó su salida del IMSS, dijo que afortunadamente hay buenos servidores públicos en el equipo y lo van a sustituir. A través de Animal Político, perdón por mis risas, es que de verdad esto es increíble que nos vea la cara tanto López Obrador como este tipo de Germán Martínez tratando de decir, ah, yo soy el que ya se dio cuenta que aquí hay neoliberalismo y se dice luchador y al rato va a decir un montón de cosas, pero es un hipócrita. Denunció que funcionarios de Hacienda buscan hacer una remodelación cosmética y reformar su reglamento para colocar funcionarios administrativos en los estados desde la Secretaría de Hacienda y así anular a los delegados de este consejo técnico que aprobó. Además, busca nombrar en todo el país una suerte de delegados administrativos estatales fuera de este consejo para que ellos en los hechos administren desde lo local al IMSS. Mientras esto pasa, dijo que hay muchos trabajadores del instituto que siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en la infraestructura es brutal, los contratos y convenios de servicios se rezagan. Añadió que el instituto necesita una reforma para acoplarlo al sistema universal de salud, al modelo preventivo y adecuarlo a la nueva realidad laboral. En la misiva, Martínez Cázares explica que el IMSS es un organismo autónomo que tiene recursos del desgobierno, bueno, para nosotros desgobierno, pero también un obrero y patronal, dijo que diariamente el instituto redistribuye en sus servicios más de mil millones de pesos. Por eso, controlar en exceso esos recursos que son de trabajadores y empresarios, sin racionalidad y sin apego a las normas del IMSS, puede acabar con la dinámica de solidaridad social propia del instituto, agregó. Y bueno, esta es la carta completa enviada por Germán Martínez, donde menciona un montón de cosas que la verdad yo voy a decir la neta. Es un hipócrita porque él sabía lo que iba a pasar y aún así lo permitió. Hubiera renunciado desde antes y a lo mejor otra cosa diríamos. No lo estaríamos diciendo hipócrita. Sin embargo, con el pasado que tiene, pues nos hace pensar, compas, que es un hipócrita y que nada más a donde se mueva el interés es a donde va el interés. Tal vez no le iba a dar beneficios esta situación para él, no para nosotros, compas, para los que somos derechohabientes. Para nosotros no. A él no le importa porque, como les digo, desde un principio le hubiera puesto un alto, no lo puso, dejó pasar, como vio que Asciende iba a estar ahí focalizando y no le iba a permitir tener beneficios para este ladrón de Germán Martínez, por eso decidió renunciar. O sea, esto es una hipocresía. No tiene caso leer la carta porque puede decir un montón de cosas, pero en los hechos no demostró nada, nada, nada. Entonces, si lo quieren leer, adelante. Habla mucho del artículo 267 del IMSS. Déjenme leerles esta parte porque, la verdad, compas, creo que este artículo, por ahí le hicieron una modificación, pero la verdad, leer todo, todo de este hipócrita, de verdad da asco. Es que da asco. Se dice, no, sí, yo ya me di cuenta. Ay, soy tan bueno. Ajá. Dice, mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan. El rezago de la infraestructura es brutal. En 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago a proveedores. Los contratos y convenios de servicios se rezagan y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia. Las compras de medicamento paradas. Las reclamaciones y litigios aumentan. Y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo. De tales omisiones se ha dado aviso a las autoridades correspondientes porque este consejo técnico y el director general serán responsables, dice el artículo 276 de la ley del seguro social que el instituto cumpla con lo aprobado por el Congreso de la Unión. O sea, que ahí lo iban a responsabilizar. Probablemente ese sea el no beneficio para él. Pues sí, porque obviamente él tiene un pasado cuando fue director general también del IMSS. ¿Qué hizo con Calderón? No hubo más rezago en medicamentos y más entrada o más licitación como lo que está pasando con Carlos Lomelique. Le dieron toda la licitación, precisamente uno de ellos es el IMSS, con medicamentos apócrifos. Eso es lo mismo que pasó con Calderón. Y este cabrón todavía se pone a decir como si él fuera el bueno. La verdad es un hipócrita. Y de verdad, si quieren leer la carta, adelante compas, pero es un hipócrita. Y también López Obrador. La verdad lo que está haciendo con el IMSS para meterle esta situación de la salud universal es una burla también. Entre clácaras, te veas, entre ellos se están dando. Ahora, si Germán Martínez fuera otra persona, les digo, yo hubiera renunciado desde antes o no hubiera aceptado el cargo. Pero obviamente, siendo un panista recalcitrante, pues él quería tener su oportunidad, ¿no? Aunque sea del primor, él sigue siendo panista. Él sigue teniendo esas ideas. Obviamente no le iba a traer beneficios. Él quiere sus beneficios para él, pero no para los demás. Él no piensa. Si él hubiera hecho algo, él no estaría ahí. Él no estaría teniendo un cargo. Él estaría peleando por otro lado. Todavía le creeríamos un poquito, pero no. Con el pasado que tienen, ustedes creen. No, y López Obrador, ya les estaré comentando cuál es la estrategia de López Obrador. He estado, pienso y pienso, por eso no he hablado de él. Ya les tengo algo preparado. Ya cada quién tendrá su punto de vista, pero vamos, es solamente un punto de vista mío y hay que acercarnos el por qué López Obrador se está comportando como se está comportando y que algunos lo siguen defendiendo, ¿verdad? Ya saben por dónde está el asunto. Ahí se los dejo, compas. Cuídense y saludos.